No, no hemos tenido. La verdad que es inédito, es una gran irresponsabilidad por parte del gobierno provincial. Empezamos el año ponderando la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de convocarnos el 14 de enero, pero las reuniones que hubo no hicieron ninguna propuesta y vuelvo a remarcar, es una gran irresponsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires no convocar a los trabajadores de la educación a tres días del inicio del ciclo electivo con la situación de conflictividad, además, con la que terminamos el año pasado. Entonces, no hacer una propuesta de aumento salarial es lisa y llanamente plantear un recorte al salario de los trabajadores, porque si uno tiene en cuenta el aumento del costo de vida, si no hay un aumento salarial, evidentemente hay una gran pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que le reclamamos es que en forma urgente convoque a los trabajadores de la educación y por supuesto, y esto hay que dejarlo bien claro a la comunidad, los docentes no hemos definido todavía medidas de fuerza en función de encontrar, llegar a la posibilidad de tener una recomposición salarial y un acuerdo que nos saque del nivel de conflicto que tuvimos el año pasado, porque no se puede vivir en conflicto permanente. Ahora, hemos tenido toda la voluntad, la irresponsabilidad está dada por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que hacemos responsables por el conflicto y el no inicio del ciclo lectivo, si esta es la decisión que tomáramos. Ahora, ¿cómo enfrentan ustedes declaraciones de funcionarios de la provincia donde dicen que sin la ayuda de la Nación es imposible sostener los aumentos o cualquier aumento de salario? Bueno, ¿cómo las tomamos? Primero, que las tomamos como deslindar responsabilidades, como una evasión a las responsabilidades que tienen como funcionarios provinciales. Cuando uno se presenta a elecciones en una intendencia, en una provincia o en la presidencia de un país, sabe los problemas que tiene que enfrentar y no puede estar escondiéndose permanentemente trasladando responsabilidades. ¿Qué hay déficit estructural en la provincia? No hay ninguna duda, eso es real. Ahora, los trabajadores de la educación no somos responsables de la incapacidad o la inoperancia que han tenido las sucesivas administraciones provinciales para resolver el tema del déficit estructural. Entonces, si hay un problema como el que tiene la provincia, no se puede llegar hasta el último momento. Hay que ver qué políticas hay que llevar adelante para modificar ese problema. O si no, si seguimos en esta línea, va a llegar a un punto que digan, bueno, hoy no pueden pagar el aumento, mañana no van a poder pagar salario. Y van a pretender que los trabajadores vayamos gratis a trabajar porque no nos pagan salario porque la provincia tuvo problemas. Si la provincia tiene problemas, la provincia más rica del país es porque hay algo que no se está haciendo bien. Se tienen que modificar las políticas, transformar la realidad, y tienen que elaborar políticas que transformen la realidad de la provincia de Buenos Aires. Y tienen que poner presupuesto. El primer presupuesto que se tiene que invertir es en educación, en salud y en desarrollo social. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Porque hay otros gastos en la provincia que se siguen haciendo como si tuviéramos una provincia y un presupuesto que alcanzara para todo. Entonces, hay que priorizar los gastos, sostener el presupuesto en educación, el presupuesto en salud, no solamente en términos de salario, sino infraestructura, insumos, comedores escolares, transporte escolar. Es lo básico que tiene que sostener un Estado.